Para ofrecerles los datos de participación registrados a las seis de la tarde, a esta hora ha ejercido su derecho a voto el 53,12% del censo electoral, lo que significan 3,73 puntos menos que la participación registrada a esa misma hora en las elecciones celebradas el 10 de noviembre de 2019. Con datos de las 18.33 horas, la participación es del 53,12%, 3,73 puntos menos que en 2019.